Música Señores, está nevando hoy otra vez Mira Diana Otra es una sombrilla ahora Está llena de nieve Miren señores, cómo andamos Temprano para la escuela Y nevando hoy Vas a nevar duro y duro y duro Todo el día Si está mal Nevo Está nevando hoy Está frío Esos camiones son camiones de mudanza Esos que están ahí Son camiones de mudanza Voy a traer mis guantes Para poder agarrar la nieve Miren cómo se ven los árboles blancos Y el parque allá Todo eso blanco que se ve allá Era Spark Mira qué bonito es Mira qué bonito es Y eso se ve allá Mira qué bonito es Esa es una que sea Peña Trabajo No 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 ¡Suscríbete! ¿Cuál chubaba yo? ¿Explícame? ¿Alicia le ocurrió venir a caminar? ¿En la nieve hoy? ¿Ustedes han visto? Otra cosa igual Está bonito el parque lleno de nieve si, miren que chulada chulo chulo esta y personal se ve mejor oye se ve precioso va a seguir nevando va a seguir nevando pero mas tarde ahora calmo un poco miren los árboles que chulo hay mucha gente que le incomoda la nieve si ella es incomoda para trabajar pero todo depende de la actitud por lo que tu las cosas por lo que tu veas las cosas si tu dices que algo si tu dices ay que incomoda esta nieve bueno te va a parecer incomoda ya en tu mente es incomoda y te lo vas a querer entonces se te va a hacer muy incomodo el dia aunque se ve muy bonita en el piso cuando se pone incomoda es ya cuando tiene par de dias que ya se vuelve como entre agua y nieve ahi se pone un poco incomoda una pregunta van de abajo miren como que tiran las cosas aqui ese tofalla no esta buena verdad es posible alla la pone nula tiene nieve señora llegamos llegamos medio frisado hay que quitarse la uy uy alguien se esta haciendo reguero ya hay que quitarse las botas aqui porque estan mojadas y ahí afuera, esta mojando, quítate tu papo de miel, vamos a ver, vamos a comer huevos con tesino, no se acuerdan de la película más de los huevos, chile la lección de la y ahí está bien, vamos a comer huevos con tesino, a comer, a comer, caballitos a comer, a comer, a comer, a comer, vengan a comer. Llego Diana, llego Diana, como te fue Diana, ¿le acuerdas? Bien. ¿Y qué hiciste? Dime algo que hiciste hoy. Esperaron mucho de Diana hoy. Esperaron mucho que vea ella hoy. Esperar que ella responda es mucho. Es que ustedes tengan una expectativa muy grande. Hola. Venimos a buscar a Diana y hemos comprado galletas para beber café. Y en ese plan en que estamos ahora. También compramos de esas galletas que son para Navidad. A ver, vamos. Ustedes saben de la lata que uno no sabe si está llena de hilo o de galletas. Estas están llenas de galletas. Sí, estas las cogen después que uno se come las galletas. Las cogen para poner hilo. Las abuelitas. Las abuelas. Son buenísimas. De plátano maduro. Doña Diana hacía antojo de panqué, entonces ahora estoy yo haciendo panqué. A esta hora de la noche. Ya ustedes saben. Miren esa. Ahí está. Ahora lo voy a batir. Echa la harina, leche y un huevo. Ok, yo le puse esto al sartén para que no se pegue. Ahí está la masa. Y yo lo tapo aquí. Lo pongo a fuego bajito para que se cocine con el mismo caliente por arriba también. Lo pongo a fuego bajito y lo dejo al tapado. Entonces yo también voy a ir haciendo un café. porque vamos a ver el programa este que se llama Dominican Got Talent, que es un programa de talentos que llegó allá a República Dominicana. Es un programa de para acá, de para afuera, que se llegó allá a la República Dominicana. En verdad faltaba que llegara allá porque ese programa ya estaba en España y en otros países, pero hacía falta allá en República Dominicana y hay mucho talento ahí. Y me gusta verlo. Ay, sé que me un poquito, pero está bien. Muy bien. Sí. Muy bien. Qué bien. Sonido bolt Sonido bolt Sonido